Hasta el 16 de julio se vivirá la versión número 14 de Expo Artesano 2023, una edición que invita a mirarnos como hermanos, con respeto, porque somos una sola Colombia. Dentro de las novedades hay un desfile de modas donde se desfilarán prendas, joyas y artesanías, saberes ancestrales y tradicionales en pasarela. Ha sido maravillosa porque nosotros hemos traído en esta feria, en el gobierno del cambio, porque es un nuevo gobierno, con un nuevo plan de gobierno que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, Territorio de Paz, y que hemos traído una agenda cultural maravillosa. Con 12, Colombia es el país con más denominaciones de origen artesanal a nivel de Latinoamérica, mientras que México, por ejemplo, tiene únicamente tres. Por esto, promover y apoyar ferias como esta busca rescatar nuestras tradiciones. El pabellón más grande aquí es el pabellón étnico, que es el que ustedes entran cuando llegan a la feria, es el pabellón blanco, y allí están representados casi la mayoría de los departamentos del país. Esta feria, la segunda vitrina comercial más importante para los artesanos del país, recibirá 360 de ellos que expondrán su trabajo, inspirado en sus ancestros y en el aprovechamiento de los recursos naturales. Gracias a Dios estamos vendiendo aquí en la feria, pues le invitamos a que nos vengan y nos visiten aquí a Espor Artesanía, Plaza Mayor.